...tiene en ascuas. ¿Cómo ha ido su reunión con Eusebio Garrigues? Por ello les he citado. ¿Quién falta? Creo que el alcalde. Iré ya a buscar algo. No, déjalo a un gérmelo. Ya ha sido debidamente informado. Si no está aquí es porque tendrá otro asunto más importante que atender. Bien, comencemos. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por acudir a esta reunión. Como ya sabréis, esta mañana a primera hora he tenido una reunión con Eusebio Garrigues en Mielamarca. Me he pensado mucho en acudir a esa reunión, porque tanta desconfianza me causa el padre como me causa el hijo. Pero finalmente he decidido presentarme a la cita. Severo, ¿qué opinión le merece ese hombre? Porque se escuchan tantas cosas que uno ya no sabe qué opinar. Conmigo se deshizo en atenciones. Es un buen cristiano y temeroso de Dios. Sí, padre. De igual forma se comportó conmigo. Y aunque he de decir que no comulgo con sus métodos, sus palabras fueron esperanzadoras. Disculpen el retraso. Mantenía una conferencia con Viena, con mi primo Hipólito, que lo ha enviado ayer al alcalde. Use así, un servidor, a familiarizarse con los métodos policiales de la Interpol. ¿Comenzamos? Gracias, alcalde. Gracias. Gracias. works.